¡Gracias por ver el video! Y me va a dar confianza por los partidos siguientes de Liga, es importantísimo para mí. Y para que no digan que los delanteros del Deportivo no marcan goles. Ya va a ser una cosa menos por hablar, pero le he dicho hace tiempo que los delanteros que estamos del Deportivo tenemos goles, pero las cosas van poco a poco y creo que hoy empezamos y esperamos que vamos a seguir así. Anímitamente viene muy bien, después de las sensaciones que dejó el partido del Hércules, de cierta incapacidad, no por no jugar bien, pero sí por no conseguir marcar, esto viene muy bien. Sí, viene muy bien, como dices, y el partido del Hércules no fue un partido malo. Claro, faltó el gol, pero estuvimos bien y creo que hoy es la segunda parte que hicimos contra el Hércules. Hoy hemos seguido en la misma manera de jugar y esperamos que vamos a seguir así. De todos modos, el partido ha habido momentos que se podía ver complicado, ¿no? Sí, al principio de la segunda, que cuando falló el delantero creo que falló el 2-1, podría ser un poco más complicado, pero en línea general estuvo muy bien. Gracias.